Escúchame, ministro Jarrín, escúchame Nebot, escúchame Viteri, soy un médico jubilado que hoy voy a desempolvar mi mandil. Soy un médico jubilado y vengo a luchar con el pueblo porque tú estás asesinando a la gente. Ayer, con los bombardeos en la maternidad de Cierro Ayora, en donde nacieron mis hijos y hoy están otros neonatos posiblemente asfixiándose. Vos Jarrín, vos Jarrín, a vos me dirijo. Hoy he venido aquí a socorrer a mi pueblo. Ayer mataste con la tanqueta a un indígena de Cotopaxi. No te vamos a perdonar, Jarrín. Estás violentando los derechos humanos. Aquí está mi mandil. Aquí está mi mandil. Y te voy a decir mi nombre. Soy el doctor Luis Vega Heras, médico jubilado del Ministerio de Salud Pública. Que vengo aquí, vengo aquí para decirte que dejes de matar a mi gente. Tú las vas a pagar, Jarrín. Las vas a pagar. Hoy estás envalentonado. Estás envalentonado porque te asiste toda la constitución según vos. Pero a nosotros nos asiste el derecho a la resistencia y vamos a resistir aquí, Jarrín. Y a vos, y a vos, Nebos, a vos, Viteri, que también, vos, Nebos y vos, Viteri, que tienen, según ustedes, derecho a marchar. Nosotros también tenemos derecho a marchar y no te tenemos miedo. A eso he venido, Nebos. Aquí está mi mandil. Este es mi mandil de voz. Este es mi lucha. Con esto luché. La Universidad Central del Ecuador me dio a mí la profesión de médico. El pueblo me pagó mi profesión. Y hoy tengo que estar junto al pueblo para defenderlo. Y si en algo puedo estar, aquí colaboraré. Con esto, con esto, Nebos. No con balas, Jarrín. No con balas asesinas. No con tanquetas asesinas. Con esto, con esto, Nebos. Porque tú eres quien estás gobernando. Con esto, Nebos. Vamos a estar aquí, junto al pueblo. Y te repito, no te tenemos miedo. Aquí estamos resistiendo. Y otra cosa. Escucha ahora sí vos, Moreno. Si algo me pasa, quiero ser un mártir de esta lucha por el pueblo. Porque de aquí nos dirigimos, nos vamos a dirigir a donde los indígenas nos indiquen el camino. ¡Vamos a la lucha! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Reclamamos el desmacho del derecho! ¡Como campesinos no queremos que tengan pesuteados, tampoco nosotros moriendo de hambre, compañeros y compañeras! ¡Esta es mi gente! ¡Esta es mi gente! ¡Esta es mi gente, Nebos! ¡No estás en la isla Moccolí! ¡No estás en la isla Moccolí! ¡No estás! ¡Eres uno de los más millonarios del país! ¡Así que aquí estamos! ¡Nosotros, por culpa del presidente, venimos desde Facundo Vela a estar aquí, sufriendo, ¡ahogados en el congallar, sufriendo! ¡Y hasta cuándo? ¡Si es que nosotros tenemos que estar un mes, dos meses, lo estaremos, compañeros, aquí! ¡Es terminada la lucha, hasta la victoria, sufriendo, compañeros! ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros!